Y seguimos con el estilo Y nos vamos hasta la Blanca Zacatecas Con Pauco, Castillo Viejo Y que suenen esas cuerdas mi cachorro El Príncipe del Bajo Cesto 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 ¡Como César! El Príncipe del Bajo Cesto El Príncipe del Bajo Cesto El Príncipe del Bajo Cesto El Príncipe del Bajo Cesto